En la vereda La Chava, en la vía hacia el corrimiento El Llanito, zona rural de Barranca Bermeja, la delincuencia se está apoderando del caserío, incluso se están robando hasta los electrodomésticos de la vivienda sin que la comunidad cuente con el respaldo de las autoridades de policía. En el puerto de La Chava hay mucha inseguridad en el momento, por ejemplo, esta semana pasada, está un muchacho ahí en la orilla de la ciénaga, entraron dos tipos en una moto, le robaron la moto en la que él iba, le pegaron un cachazo en la cabeza, le abrieron la cabeza, iba con una muchacha, la muchacha se desapareció, no supo qué se hizo la muchacha, y aparte de ese hurto, pues nos han robado lavadoras, nos han robado ollas grandes, de esas indios que le dicen de las grandes, nos han robado canoas, han atracado en la parte de abajo, el negocio, el primer negocio subiendo, ahí han atracado varias veces, les han robado plata, televisores, muchas cosas. El temor y la inseguridad se están apoderando de esta zona que normalmente los fines de semana se convierte en un epicentro para el turismo popular y el sano esparcimiento, sin embargo, la presencia de estos hombres armados pone en riesgo a los residentes y a los visitantes. Entonces sí pedimos a las autoridades competentes más colaboración, por favor, que bajen más la policía, porque la policía por allá es ausente, casi no bajan, y a veces los veo uno ahí en la paz, ahí parando motos, ahí no le doy la gracia. La ruta de escape de los delincuentes, según cuentan algunos habitantes, es hacia la Gran Vía Yuma, en la ruta que conduce hacia Yondó, por lo que se pide más atención por parte de los organismos encargados de brindar seguridad ciudadana, como lo es el Ejército y la Policía Nacional.